En el Centro de Desarrollo Infantil de Cristo Rey se viene trabajando de manera normal con los niños, por lo que se pide a los padres de familia de sector llevar a los menores, ya que en los últimos días se ha visto reducción de estudiantes, debido a algunos inconvenientes por lo que atraviesan las madres comunitarias y que muchas de ellas prestan sus servicios en los CDI. Lo que queremos hacer es darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía ocañera, a todos los padres, en especial a las personas que tienen sus hijos aquí con nosotros en el Centro de Desarrollo Infantil de Cristo Rey. Que se está trabajando normalmente, que se está labrando normalmente, que tenemos un personal capacitado para ello. Decirles a todos los padres que están bienvenidos para que puedan traer a sus niños, que nosotros tenemos también medidas de contingencia en caso de si de pronto alguna novedad podamos tener personal que nos pueda ayudar, personal de apoyo que podemos traer también a la caja. Entonces, para decirle a toda la comunidad, en especial al sector de Cristo Rey y a todos los padres que tienen a los hijos con nosotros, que pueden venir, que estamos funcionando normalmente y que todo el personal se encuentra disponible para poder atender a todos los niños de la ciudad. A través del CDI, los pequeños reciben una atención integral por parte de los profesionales capacitados para formar y enseñar a los menores en sus primeros años de vida, donde se beneficia a la población más vulnerable, por lo que es indispensable que los padres de familia lleven a sus hijos todos los días al centro de... Gracias. Gracias.